Ante las posibles amenazas en contra de Daisuris Vázquez, ex esposa del diputado e hijo del presidente de la República, Nicolás Petro, la Fiscalía, solicitó reforzar la seguridad en medio de la investigación que se adelanta tras sus revelaciones. El ente investigador señaló que la mujer que denunció que su ex esposo recibió dineros de dudosa procedencia para la campaña del presidente Gustavo Petro cuenta actualmente con un esquema de seguridad proporcionado por la Jefatura de Protección Presidencial. Teniendo en cuenta la última solicitud de Vázquez, la fiscal a cargo de la investigación por los presuntos hechos de amenazas solicitó a la Jefatura para la Protección Presidencial reforzar su seguridad.